Si dónde estás tú? Amor amor amor… Amor amor amor… Quiero que me vuelva a olvidar tus ojos Amor, 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 amor Quiero volver a besar tus rayos Cómo no acordarme de ti, de que quiero olvidarte Si no me recuerdo por mí, por todas partes Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor has de nuevo mi cama Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecer Y se grita, chicas Amor, 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 amor ¿Cómo dice? Amor, amor, amor ¡Fuerte, fuerte! Quiero que me llevas a mirar ¡Más fuerte! Amor, amor, amor Quiero volver a besar ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué puedo olvidarte? Si te puedo curar ¿De qué te vas por ti? Eres tú Y si en una rosa ¡Fuerte! Si besando la cruz Rezando la oración Si en una rosa estás tú En cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar?